Hola que tal amigos, soy XArteam, bienvenidos a un nuevo video en su canal y el día de hoy vamos a jugar Clash Royale, se llama el juego, un juego que vino a llenar mi coro, mi corazoncito del vacío que dejó Metal Slug Defense Ok, en este juego básicamente es un juego de estrategia en línea en donde vas a convocar tu baraja o tu deck Y tienes que destruir las torres enemigas, las torres rivales Bien, si deseas unirte o deseas o te interesa descargar el juego, te invito a que te unas al clan Híbridos TmH2 Tu nada mas colocas en el buscador la palabra Híbridos y enseguida te vas a unir a nuestro clan, vamos a pedir cartas Quiero este wey, para que se ponga bien mamadolores Y bueno, de que se trata, en lo principal podemos ver las arenas, tu vas a empezar en la arena numero 1 Conforme vayas avanzando en el juego, el entrenamiento te van a dar estas cartas Vas a ir obteniendo cartas, las cuales vas a ir incrementando de nivel dependiendo del oro que tu le quieras asignar El oro sirve para comprar cartas, ademas tambien para mejorarlas, se consiguen los cofres y donar cartas a los aliados La cantidad maxima de oro que puedes tener es de un millon de unidades Ok, este es mi deck, un deck un poco cochinon, pero pues vamos a demostrar como funciona Desafortunadamente yo soy nivel 7 y en la arena donde yo estoy hay niveles que hasta me tocan de nivel 9 para arriba Entonces bueno, vamos a dar un aprovecho de lo que vamos a hacer Este cofre de corona se abre cada 24 horas, si no cada 12 Y obtenemos cofres gratis, estos cofres gratis se obtienen también conforme al tiempo Y los cofres que yo tengo aquí abajo, estos cofres se obtienen al enfrentarse en la arena o en batallas Bueno amigos, vamos a jugar ese jueguisimo Yo soy de este lado, como primer carta yo siempre tiro al barril Fue bufeado, porque antes tardaba en quedarse 5 segundos, ahora tarda 4 en caer al otro lado Bueno, vienen esas cositas, así que vamos a echarles una distracción Para que nuestra torre les pegue y nuestro guerrero pase así tranquilón Oh fuck Bueno, esto vamos a guardar para matar esa cosa, vamos a guardar a nuestros barbaritos Mientras vamos a convocar los esbirros para ver que daño le podemos hacer A ver si nos saca algo el culero y me lo destruyen, bueno, está bien Aquí ya invocó a esa cochinada, entonces vamos a sacar a los barbaritos para poder detener a esta porquería Es un tanque nato, como pueden ver Wow Bien, aquí vamos bien, vamos a echarle otra vez el tanquecito de duendes Para poder derrotarlo y seguir avanzando La idea es obviamente destruir a nuestro rival Vamos a echarle, vamos a hacer que se mora ahí solito, vamos a echar al montapuercos Este monta ignora todas las unidades y lo que hace es atacar a las, eh, a los edificios Ventajas y desventajas obviamente si las tiene Vamos a sacar a este muchachón Al guerrerísimo, al poderosísimo Caballero, y aquí vamos a echarle una bolini de fuego Boom, para darle casi a su madre Vamos, pégale, pégale una vez Eso, chingada madre Bueno, apenas sacó su pequeño elixir Así que pues de todas formas no sirve mucho Le pego una Oh fuck More Bien, ahora vamos a sacar otro barrilito Para hacerle daño a su A su torre Mientras se distraigan Ya le gané No creo que sea capaz de poder destruirme mis defensas Vámonos a ir de este lado Vamos a defender un poco Vamos a quedarnos por aquí Vamos a invocar al caballero Mientras esperamos a que venga el golem Obviamente va a sacar exactamente a más unidades Por lo que vamos a tratar de colocarlas por aquí Y a esta chica, mucha shona por acá Stunt Para poder stunnarlos a todos Y aquí Boom Adiós Oh fuck No va a tumbar mi torre Fue un muy buen ataque el que revisó Pero Vamos a darle un revés Y aquí El monta está haciendo su trabajo Tengo el stunt para poder sacar A los marcianitos Para que salgan acá Ya ganamos Hay que esperar a otra bola de fuego Hay que convocar A las unidades ahorita Me cama malezcamente Vamos a matar a esta culera Uno de los duendes Lo otro Aunque no importa Ya se murió Con esa bolini de fuego Ya lo gané Es muy bueno tener proyectiles Si utilizas muy bien los proyectiles Puedes hacer muchísimo 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 daño Entonces está bastante bien Vamos a bajarlo un poco Porque estoy quedando un poquito sordo Arena 6 Ya cambié de arena Estamos en la arena 5 Y ganamos Destruimos dos torres Así que Pues bueno Este es mi deck básico Y le comento Que más cosas tiene Hasta la parte izquierda O sea El menú es el que podemos ver aquí abajo Que se encuentra aquí abajo Este es el menú En la primera parte Vamos a encontrar la tienda de cartas Esta se actualiza Creo que cada 24 horas Y nos da varias cartas Que podemos comprar Con oro del juego Así también la mosquetera Y la épica Que cuesta muy cara Y cuesta 2 mil Es la que yo más utilizo Y bueno Ese es el primer menú Cobres del tesoro Si quieres comprar gemas Y quieres comprar gemas Con dinero O Si con dinero real Y ya después abajo Te muestra el oro Que podemos conseguir Si queremos comprarlo Con gemitas Después viene Nuestra baraja Nuestro deck La colección de cartas Que nosotros poseemos Y me han enviado 4 caballeros Perfectísimo Me encanta el caballero Es caballero es la ley Y bueno Tenemos aquí nuestro deck Que es este deck Con un elixir de 3.9 Un deck Un poco caro Por lo general Los decks Se tienen que ir Entre 3.5 a 4 Más o menos Para que no tengan Ningún problema Y esta es mi colección De cartas Que yo tengo Que no he podido maximizar Tengo muchísimas Que hay que elevar Pero no me alcanza el dinero La verdad Si hay que meter Un poquito de dinero A este juego Para avanzar Pero ya llevo 20 días Jugándolo Y pues la verdad Me está yendo bastante bien Es jugar bastante En la noche le dedico Como una hora Hora y media Ventajas de este juego Es que puedes jugar Las veces que tú quieras Sin necesidad De Leviar Como Metal Slug Attack Que tienes que hacer Lo mismo Todos los días Aquí no Tú simplemente juegas Y conforme juegas Vas obteniendo oro Y con el oro Puedes ir comprando cartas Y maximizando tus unidades Es un poco lento Al principio Porque Tienes que esperar A que abran los cofres Para poder Obtener cartas Y maximizarlas Pero bueno No importa En el clan ¿De qué sirve tener clan? Obviamente cuando tú Te encuentras en un clan Puedes pedir cartas Como yo lo estoy haciendo Ahora mismo Estoy pidiendo cartas Y me las regalan Me dan Ya me he dado 4 cartas Que me sirven Para poder maximizar Necesito 200 Para poder maximizar A el caballero Ok Y también así mismo Si yo dono Por ejemplo Le dono una carta Me dan experiencia Y me dan oro Al donar cartas Así que si quieres Ingresar al clan Híbridos Por favor Manda tu solicitud Y a la brevedad Serás aceptado Y por último Tiene una Casi no lo veo yo Es el TV Royale En donde puedes ver Cómo juegan Los demás competidores Está padre Porque también Por ejemplo Si tú juegas Y te gusta Cómo jugaste Contra un rival Te vas Creo que Aquí no es Es aquí Y aquí está Tu historial Y puedes compartirlo Con tus Con tus amigos En el clan Ok Para que veas Que yo soy un ratudo Soy un pitudo Y Y Dije que iba a decir Menos groserías Perdonenme Y Poder Poder presumir Tus victorias Vamos a jugar una vez más Para que vean Qué tan bueno Es Mi deck La verdad Es un juego Padrísimo Me tocó un rival De nivel 8 Es ventaja Obviamente Es desventaja En contra mía Y ventaja para él Pero pues no No se preocupe Cuando son niveles Mayores que tú Yo te recomiendo Que esperes A que él juegue Sus cartas Porque dependiendo Lo que él saque Tú puedes hacer Una contra Entonces vamos a guardarnos Esto y tal vez Vamos a sacar Al caballero Desde atrás Para que pueda alcanzarlo Y bueno Tenemos a los bárbaros Estos bárbaros Nos van a servir Para poder impedir El movimiento De ese golem Hijo De su matrix Ahora tenemos Hay dos defensas No ha sacado Él absolutamente nada No sé qué está esperando Pero vamos a darle Su madre con esto Y el stun Oh fuck Esto alejo No importa No importa Así va a morir Con el stun Pero olvidé El retroceso Que tiene Vamos a sacar Ahora los duendes Para que puedan Hacer bastante daño Mientras Ok Ok tiene flechas Ya aprendimos Tiene flechas No importa Lo que vamos a hacer Es tal vez sacar Los duendes Después de que tire Las flechas Y aquí Esto es fácil Vamos a sacar A la valquiria Que la valquiria Hace muchísimo La yunaria Vamos a distraerlo Un poco Y mandar un caballero De este lado Para derribar La retaguardia Del enemigo Así es Y seguimos avanzando Vamos a sacar A un montao Si sacamos al montao ¿Cómo podemos sacar? No vamos a esperar A ver Que más nos saca Este rival No nos ha tocado Nuestra Bueno vamos a sacar Aquí a los bárbaros Para poder Eliminar A este cabrón Lo que me preocupa Es que como al saque A los bárbaros El pueda Vamos a sacar Al monta Puede sacar Al gigante La debilidad De mi deck Es el maldito gigante Y esos esbirros Bueno Vamos a alcanzar A tocar A tocar su Su base Vamos a echar La abuela de fueguini De este lado Para que no me pueda No me pueda tocar La torre Ahí vienen los bárbaros Vamos a sacar A ver si me da chance De que no saque Las flechas El maldito Bien Ya le pegamos Ya bien Ya le pegamos A su torre No tenía las flechas O tal vez no tenía elixir Vamos a sacar al caballero Para que nos libere La opción De poder meter A los bárbaros Ok Vamos a Le pegamos Los bárbaros Para acá Y Ahí está Muy moñequita Para aquí Para que nos traiga Ok Perfecto Un poco Vamos a hacer muchísimo daño Vamos a matarse Cabrón Vamos a mandar Ahora A Al barril Para que pueda hacer daño Esperamos que no saque Las flechas Vamos bastante bien Los bárbaros Están haciendo De las suyas Vamos a sacar Los bárbaros Por acá Perfecto Está bastante bien Los sacamos atrás Para que pueda hacer suficiente daño Podemos sacar A la valquiria aquí Y después enviar Una bola de fuego Para que se encargue De todos esos Muleros Vamos a sacar Ahora A un guerrero Está bastante bien Vamos a sacar Ahora A Los Poderosísimos Duendes Bien No importa No importa Vamos bien Vamos a sacar Aquí a los esbirros De este lado Y vamos a darle Un stun Para que no Siga avanzando Creo que me va a ganar A este paso Porque si me va a ganar El maldito Pero de gracia Que me gano Muy mal No debí sacar Al barril Al barril De duendes Sino haber sacado Al monta Pero pues bueno Era un nivel mayor Que yo Así que no No hay ningún Problerino Vamos a jugar Una vez más Ya para finalizar Esa pequeña review De Clash Royale Siempre saco Al barril De duendes Al principio Para Medir Que objetos O que cosas Tiene el enemigo Que pueda usar Para poder Derrotar Esa arquera No supone Ningún problema Para mi Puedo sacar Al caballero Puedo sacar A los golems Aquí voy a sacar Al caballero Para distraer A A Samuera Y vamos a disparar Aquí Y así es como Lo vamos a matar Pau Ya nos deshicimos De ellos Vamos a sacar Al monta Para hacer Daño rápido Él se gastó Muchísimo AP Así que Creía yo Que no iba a tener Unidades para Contraatacar Pero no importa Tenemos a la Valkyria Que puede tener A los Bárbaros Que son nivel Nueve Esos bárbaros Nivel nueve Si supone Muchísimo terror Ah Que pasaba Dirías que iba a sacar Algo ahí No Así que podemos Sacar A los Duendes Porque ya tiró Una habilidad Especial Que es cara Entonces vamos a hacerle Todavía bastante Bastante daño Así que vamos bien Vamos bien Lecury tiene al mago Tiene a la Esa tipa Tiene Muchísimas unidades Que hacen Daño en área Así que pues Hay que preocuparnos Vamos a sacar Ahora a los Esbirros Llegó bastante La culera Con Oh Maldito Mago Culo Bueno pues Mi guerrero Le va a pegar Su buenos Piotazos A la vieja Perfecto Vamos bien Vamos 857 Contra 1002 Estamos jugando De una forma Estratégica Conveniente Aquí la cargué Tenía que esperar A que El maldito Mago Se acercara Más Aquí va a pegar Muy fuerte Mi torre Y me va a hacer Bastante daño Ahora A mi A mi Pequeña Valkiria Vamos a Defender Tenemos que defender Sin lugar a duda Vamos a mandar Ahora A los duendes No se que vaya a sacar Pero Ok Perfecto 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 Tengo la bola de fuego Para poder Eliminar a toda esa banda De esbirros Oh Y que mas Todos ahí Ebolita Para poder Hacer daño No importa No importa Porque se que Si tiro Otro barril Voy a poder Destruirlo Sin ningún problema Creo Perfecto El burro Salvo Vamos a Estudiarlo Boom Entonces vamos ahí Bueno pues ya le hicimos Bastante daño A su torre La Valkiria No me preocupa Para nada Y mis Esbirros Van a hacerle Bastante Bastante Daño Bien No me preocupo No me preocupo Vamos y bien Vamos y bien Vamos y vamos a sacar Los barros Por aquí Perfecto Ya la Valkiria Por acá No tiene absolutamente nada Bien Ahí está Bola de fuego Para evitar A esos A esos bárbaros Vamos a sacar Ahora al monta Y a Los duendes Y vamos a ganar Boom Go fuck No No ganamos No importa No importa No importa No importa Ahora si Ahora si papi Papi Boom 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 Orale Nivel 8 Controlado Y pues eso Hasta aquí Nos quedamos El día de hoy Yo soy Exarting Les recomiendo Muchísimo Clash Royale Vino a llenar El vacío Que dejó Metal Slug Defense En mi Cocorito Y nos vemos Hasta la siguiente misión Recuerden Putos todos Menos yo Saludos Y que tengan Una excelente Tarde Eso de no subir Videos Es Oh fuck No Le decía Eso de no subir Videos Hace que uno Pierda el toque Pero pues recuerden Les deseo una excelente Tarde, noche, mañana A la hora que estén viendo Este video Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden Putos todos Menos yo Un juego Clash Royale Clash Royale Mil por ciento Recomendado Para las personas Que no tenemos tiempo Queremos instraernos En un juego O Un juego Que es 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 entretenido Que no te exige Mucho tiempo Que puedes jugar Cuando tú quieras Y bueno En fin Solo que Obviamente Si necesitas tener datos Ahora si Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Subtitulado